A bocadena, a bocadena, brindaba el Señor, brindaba el Señor, y el pobre en su chosa libertad pidió. Y a este santo nombre templo de favor, el vil egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre, a este santo nombre templo de favor, el vil egoísmo que otra vez triunfó. El vil egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al nuevo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al nuevo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. ¡Por Amadur! ¡Por Amadur! ¡No! ¡Por Amadur! ¡No la primera vez triunfó! ¡Estudiantes! 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 ¡Estudiantes!